Vamos a contar estrellas En una noche encantada Vamos a contar estrellas En una noche encantada Yo contaré las azules Tu cuentas las coloradas Yo contaré las azules Tu cuentas las coloradas Antioamérica Déjame probar tu boca Cuando la luna se asoma Entre las uves danzantes Y el paisaje de la toma Entre las uves danzantes Y el paisaje de la toma Agua que no has de beber Deja, deja la correr Agua que no has de tomar Otra serie a calmar Agua que no has de beber Deja, deja la correr Agua que no has de tomar Otra serie a calmar ¡Eso! Los charcos y la cascada Los rebucos y la cascada Los rebucos y la loma Los guaguares y las monas Son encantos de la toma Agua que no has de beber Los guaguares y las monas Son encantos de la toma Agua que no has de beber Deja, deja la correr Agua que no has de beber Deja, deja la correr Agua que no has de tomar Otra serie a calmar Agua que no has de beber, deja, déjala correr Agua que no has de tomar, otra se dirá calmar Agua que no has de beber, deja, déjala correr Agua que no has de tomar, otra se dirá calmar ¡Eso! ¡Opa! 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 ¡Opa!